Si no es Dios no lo hagas porque te ahogas y te mueres Pero si es Dios avanza porque su voz tiene poder Para abrir las aguas y que pases a salvo Tú y los que están contigo Alguien anhela hermano entonces además de ello Poder hacer la voluntad de Dios Entonces usted necesita escuchar a Dios más continuamente Yo prefiero que usted querido y querida Tenga fracasos sentimentales una, dos, tres y las veces que sean Quiero brindarles una vez más la bienvenida a todos a la casa del Señor Gracias por estar aquí una vez más en presencia de Dios Y por ayudarme a compartir la palabra de Dios Un saludo para todas las personas que escuchan esta palabra a través de medios digitales Leamos juntos por favor Génesis capítulo 3 versículo 17 Bien fuerte iglesia hermosa y dice Y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mande diciendo no comieras de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Tenga la amabilidad de sentarse por favor Y con la ayuda del Señor quiero traerles un mensaje que él ha puesto en mi corazón Amén Dios movía mi corazón y me invitaba a que este servidor Pero también usted pudiera interesarse por escuchar más continuamente la voz de Dios La palabra voz aparece aproximadamente 506 veces en la Biblia durante todos los periodos Tenemos un Dios que le gusta hablar ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar? Tenemos un Dios que le gusta hablar Fuimos hechos a imagen y semejanza de él Hay gente que dice a mí no me gusta hablar Pero toquenle el tema favorito Y verá que no hay quien lo calle Porque a todos nos encanta hablar Fue el vehículo de comunicación que Dios nos dejó para poder expresar Para poder compartir Pues a nuestro Dios le fascina hablar Pero la pregunta en esta hora es ¿Y a usted le gusta hablarle a él? Porque él quiere Y le complace ¿Pero le gusta a usted también hablar con él? Seguramente alguno dice me encantaría Pero no lo estoy haciendo Dios quiere Que a partir de hoy Comiences A tener más tiempo para hablar con él Mire El peligro de escuchar voces incorrectas Está determinado en la palabra de Dios Porque Si no escuchamos La voz correcta Terminaremos escuchando voces incorrectas Dios Le dio la oportunidad a Adán y a Eva De escuchar su voz Y les dijo De todo árbol que hay en el huerto puedes comer Pero del árbol de la ciencia Del conocimiento del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente Morirás Y Dios Hablaba con Adán y Eva A ellos Les encantaba escuchar la voz de Dios Y Dios era feliz Escuchándolos a ellos Pero atención El día que Adán y Eva Pecaron O desobedecieron a Dios Ocurre algo Y es que Dios Les habla Y nunca habían tenido miedo De escuchar la voz de Dios Pero después de que pecaron Dios les habló Y tuvieron Miedo Atención Tú no debes tener miedo De escuchar la voz de Dios Quien tiene miedo De escuchar la voz de Dios Es quien se encuentra alejado de Dios O en pecado Pues es el resultado De lo que vemos en Génesis En el cuadro de Adán y Eva Por eso ellos En el capítulo 3 Verso 10 Y él respondió Oí tu voz Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Respondió Adán Comenzó a tener miedo A escuchar la voz de Dios Cuando llevaba mucho tiempo Escuchándola Sin ningún temor Claro porque ahora había pecado El peligro entonces De escuchar voces incorrectas Está En que esas voces Nos separan Del propósito de Dios Nos Nos separan De la voluntad de Dios Nos desvían De la ruta Que Dios ha Trazado Para nosotros Y nos lleva A refugiarnos En nuestros propios conceptos O en las voces De los demás Pero Dios todavía Nos está llamando Y nos está diciendo Que su voz No produce temor Al contrario Su voz Echa fuera El temor Su voz Echa fuera El miedo Su voz Nos hace libres Alabado sea El Señor Jesús Adán Mira Eva Escuchó la voz De la serpiente Era la voz Incorrecta La voz del enemigo Es una voz Incorrecta No la escuches Te va a llevar A la mentira Y a la muerte Pero también Adán Escuchó la voz De su mujer Dándole ese consejo De comiera del árbol No siempre La voz De los Las voces De los que nos rodean Nos llevan A la voluntad De Dios Muchas veces Es a separarnos De ella Dice Pero es mi mujer Podrá ser tu mujer Pero si no está hablando En nombre de Dios Es mejor que no la oigas Y viceversa Vamos a cambiarlo Para que no se escuche Machismo aquí Y si es tu varón Si es tu esposo Si no es de Dios Tampoco debes oírlo Debemos escuchar Es la voz correcta Que es la voz de Dios Esta voz es la que nos guía Y nos lleva a toda verdad Amén El propósito de la voz De Dios Es tener una relación Más cercana Con el ser humano Como Como capturas La atención De tu esposa Querido varón A través de tu Voz Cuando tu le llamas Por el nombre O con la frase cariñosa O la palabra Que utilizas Mi vida ¿Cuál es la respuesta De ella? Cariño mío Amada mía ¿Cuál es la respuesta? Pues que captura Su Atención Y si la llamas Por el nombre Está bien El nombre Es uno de los más dulces Que una persona Puede escuchar Entonces si la llamas Si la llamas Por el nombre O viceversa Está bien Captura la atención La voz Entonces Lo que produce Es una relación Usted podrá Querer hablar Con el pastor Pero si no se dirige A él ¿Cuándo va a poder Hablar con él? Debe dirigirse ¿Y cuál es la manera Para dirigirse? A través de su Voz Háblele Amén Si no está contento En su trabajo Por algunas cosas Que está viviendo No se guarde eso Porque se va guardando Se va guardando Y se va creciendo Esa incomodidad Se va creciendo Se va acumulando Esa cantidad De sin sabores Y llega el momento Donde vas a responder Fuertemente O de una manera Que no es prudente No Tú tienes derecho A hablar Utiliza tu voz Y expresa Con respeto Que cosas No estás de acuerdo Y las cosas Podrían mejorar Notablemente Entonces Dios lo que quiere Hermanos Es tener una relación Más cercana Con nosotros Dirígete a Dios Pero también Dile Señor Déjame oír Tu voz Pregúntale a Dios Pero también Esperemos Que Dios Nos responda Al respecto De esa pregunta Porque reitero Tu Dios Y mi Dios Se comunica Pero a veces No lo dejamos hablar A veces nos pasa Como algunas personas Que hablan tanto Que no dejan hablar A la otra persona Quiero hablar Con usted Pastor Con mucho gusto Mire Pastor Fíjese que 15 minutos 20 25 26 27 Oiga Y nada Y yo esperando Que tome aire Para decirle Bueno yo le quisiera Recomendar Pero no toma aire O si toma Pero no me doy cuenta Y sigue hablando Y a veces nos pasa Eso con Dios Señor Vengo delante De tu presencia A ti sea la gloria Y la honra Bendito sea tu Y habla 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 Y Dios Queriendo decirnos Algo Y no lo dejamos Hermano Nuestro Dios No es una Máquina de oír Nuestro Dios Es un ser Que tiene sentimientos Le encanta Oírnos Pero también Le encanta Ser escuchado Deja que Dios Te hable Más Continuamente Bendito sea El Señor Deja Permite Que haya Una relación Más cercana Con Él Pregúntale A Dios Acerca De tu relación Con tu esposo Y dile Señor Háblame Y si tú esperaste Y no escuchaste Nada Dile Señor Perdona Mi Mi torpeza O perdona Que tal vez Mi oído No está Lo suficientemente Agudo Para poder Escucharte Afina mi oído Y déjame Escucharte Si hay algo Que a Dios Le agrada Es que alguien Le quiera Escuchar Le encanta Tener Amigos E hijos Abraham Se convirtió En el amigo De Dios Fue el padre De la fe Pero también Fue el amigo De Dios Porque Cuando Dios Se le aparecía Y le hablaba Abraham Le continuaba La charla Abraham Se le ocurrió Algo Que a nadie Se le ha ocurrido Invitar a Dios A comer Cuando Dios Se le apareció Allá Y le dio Ese anuncio De que iba a hacer Tantas cosas Grandes Con él Le dijo No te vayas Ya que estás aquí Déjame Que yo vaya Y prepare un cabrito Y una leche Y yo sirva acá Para que tú comas Y Dios No come Pero fue tan especial Ese Ese detalle De Abraham Que Dios Le dijo Bueno ve Y prepáralo Y fue Y preparó La comida Y vino Y extendió La mesa Y trajo La comida Y Dios Se sentó A comer Y Dios No come Pero es que Abraham Quería hablar Con él Cuando alguien Quiere hablar Con Dios Dios Se sienta A oírlo Y también A hablarle Hermano Yo anhelo Que Dios Me hable Pero no solo Que te hable Cuando tengas Problemas Solamente Sino diariamente Como tu esposa Necesita ser escuchada Como tu esposo Necesita ser oído Como tus hijos Necesitan ser oídos Pues Dios No es que necesite Ser oído Pero si le hace feliz Que alguien Quiera escucharle Eso fortalecerá Nuestra relación Con Dios Esa relación De amor Pero Número dos También Mucha atención A esto El oír La voz De Dios Es determinante Porque a través De su voz Él expresa Su voluntad Cometeremos Menos errores El día Que podamos Escuchar Más La voz De Dios Nos equivocaremos Menos El día Que podamos Recibir Y tener En claro Esa voz Más continuamente Que haga parte De nuestra vida Amén Active la red social Del Espíritu Santo Cree una red social Entre usted Y el Espíritu Santo Una red que lo Que lo comunique La oración Este Este hablando Con él Pero también Dígale Señor Que opinas De esto Que me dices De esto Que me recomiendas De esto Aconsejame Señor Y él Él lo hará A muchos Nos han presentado Solamente un Dios Grande y poderoso Que hace milagros Pero pocos Nos han enseñado De que él habla Que habla claro Que expresa Su voluntad Hermano Podemos decirle A Dios Exprésame Tu voluntad Dámela Conocer Señor Déjame Oír Tu voz Hebreos Capítulo 1 Versículo 1 Dice Dios habiendo Hablado Muchas veces Es que Lo dice La Biblia Si lo pueden Proyectar Sería una bendición Para que lo lean Hebreos 1 1 Dios habiendo Hablado Muchas veces Y de muchas Maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas Vea Este Dios Que tenemos Habla ¿Cuándo? Muchas veces Y de muchas Maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos Postreros días Verso 2 Nos ha hablado Por el Hijo A quien Constituyó Heredero De todo Y por quien Asimismo Hizo El universo El cual Siendo el Resplandor De su gloria Y la misma Imagen De su sustancia Y quien Sustenta Todas las cosas Con la Palabra De su poder Tú y yo Somos sustentados Por su voz Hermano Con la palabra De su poder Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Se sentó A la diestra De la majestad En las alturas Y esa diestra No es derecha Dios no tiene derecha Dios no tiene izquierda Dios lo llena Todo Cuando la Biblia dice Se sentó A la diestra Está diciendo Se sentó En el lugar De autoridad En el lugar De poder Este Dios Maravilloso Quiere sostenernos Con su palabra Con su voz Alabado sea el Señor Si un hombre Le pregunta A Dios Señor De verdad Tú quieres Que yo le entregue Te entregue mi vida Estoy convencido Que Dios Él podrá Escuchar la voz De Dios Porque Dios Expresa su voluntad A través de su palabra Bendito sea el Señor Para un cambio De trabajo También expresa Su voluntad Para una decisión Con los hijos También Dios Expresa su voluntad Con un nieto Dios expresa Su voluntad Vamos a consultarle Más a Dios Bendito sea Su nombre Maravilloso Pero permítame Decirle Una más Y con esta Termino La voz La voz De Dios También manifiesta Su poder Siempre Que nuestro Dios Hablaba Se podía Percibir La manifestación De su poder Cuanto brindan Gloria a Dios Conmigo En esta hora Cuando Él Habla La tierra Tiembla Pero Además de temblar La tierra También produce Cambios Se cambia La atmósfera Se cambia El ambiente Se cambia La vida De alguien Solo Con su voz Aleluya Fueron muy inteligentes Los que se acercaron Al Señor Y le preguntaron A Dios O le consultaron A Dios Como aquel varón Que era Leproso Y acercándose Al Señor Se le arrodilló Y le dijo Señor Si quieres Puedes Limpiarme Y ahí arrodillado Se lo dijo Pero Él esperaba Escuchar Su voz A veces Nosotros Le pedimos A Dios Nos arrodillamos Y le decimos Pero no esperamos Escuchar su voz Nos levantamos Y nos vamos Otra vez No espere Esperemos Esperemos Saber Que dice Esperemos Saber Que Que manifiesta Porque probablemente Dios ha querido Hacer milagros En algunos Pero nos arrodillamos Le dijimos Y tenemos Tanto afán Que nos levantamos Y nos fuimos Y el milagro Ya estaba Por abrir Su boca Y por Dejar Escuchar El sonido De su voz Y es cuando Cuando su voz Cuando su voz Es audible Cuando habla Es cuando Se manifiesta Su poder Aleluya Aleluya Aquel leproso Le dijo esto Y el Señor Le dijo Quiero Se limpio Y al instante La lepra Le dejó De su cuerpo Hermanos Míos Necesitamos Seguir Escuchando La voz De Dios Ahí donde usted Está puede Levantarle Su mano Al Señor Y decirle Señor Afina Mi oído Dígale Señor Ayúdame A escuchar Tu maravillosa Voz Ayúdame A ser Sensible Señor A esa palabra Que tienes Para mí Día a día Momento A momento Ayúdame Señor Aleluya Porque su poder Se manifiesta Cuando Su voz Se pronuncia Cuando su voz Se pronuncia Él Él se mueve Con poder Aleluya Hermano No sólo La tierra Lo reconoce Sino que También Los vientos Y la mar Obedecen A que Obedeció El viento Y la mar Cuando estaban Embravecidos Y estaba Esa tormenta Que Que anegaba La barca De los discípulos Que fue lo que Hizo mi Dios Lo único Que hizo Fue Dejar Que el sonido De su voz Calmara El viento Y la tempestad Al viento Le dijo Cállate Al mar Le dijo Enmudece Y al instante Hubo grande Bonanza La tierra Tiembla El viento Y la mar Obedecen A su voz Aleluya Aleluya Tres años Y medio Sin llover Sobre la faz De la tierra Y Dios Le dice A Elías Ora Porque Porque nuevamente Va a volver A llover Y Elías Le creyó A Dios Y oró Y dijo Una gran lluvia Se avecina Pero fue La voz De Dios La que hizo Descender La lluvia Y es la voz De Dios La que hace Cesar La lluvia Hermanos Míos Este Dios Que les estoy Predicando Tiene el poder Solo de Dejar Escuchar Su voz De abrir Su boca Y de que Algo glorioso Extraordinario Y poderoso Suceda En tu vida Y en mi vida Alguien que lo crea Que alabe La presencia De Dios En esta hora Alábelo Mi hermano Aleluya Esa misma voz Hizo dividir El mar En dos Hermanos Y el No está Lejos El es Tu papá Y mi papá El vive En tu casa No necesita Sacarle Una cita Como si Fuese Un doctor Muy Muy importante Si es Muy importante Pero no está Tan ocupado Para atenderte Cada vez Que tú Lo necesites Basta Con abrir Tu boca Y llamarlo Y decirle Señor te necesito Podrías por favor Hablarme Y es tan bueno Que tú puedes Escucharle Yo siento Su presencia Aquí Dios tiene Mucho que hacer Pero nunca Está tan ocupado Para atenderte Tiene mucha gente Que si está Interesado En oírle Pero aunque tú No hayas Estado Interesado En oírle Por mucho Tiempo Si te interesas Desde hoy Él también Quisiera Escucharte Y también Podría Hablarte Directamente Yo siento La presencia De Dios Si tú la sientes Hermano Alábale 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 Hay libertad En esta hora Iglesia La voz de Dios Nos lleva A vivir En otra Dimensión Espiritual La voz La voz de Dios Nos lleva A detenernos Cuando los demás Siguen caminando La voz de Dios Nos lleva A continuar Cuando los demás Se detienen Por miedo Porque todos Tuvieron miedo Enfrente al mar Pero Moisés Levantó su voz Y escuchó La voz de Dios Dios Le dijo ¿Por qué Clamas? ¿Por qué Clamas Así Desesperado? Dile a mi Pueblo Que siga Y cuando Él escuchó Esa palabra Fue suficiente Para Moisés Pero ¿Cómo voy a seguir? Si hay un mar Al frente Y atrás Vienen los enemigos A quitarnos La vida Pero Dios Dijo Que siguiera Si Dios Te dice Que avances Así haya agua Y no sepas Nadar Hermanos Si es Dios Si no es Dios No lo hagas Porque te ahogas Y te mueres Pero si es Dios Avanza Porque su voz Tiene poder Para abrir Las aguas Y que pases A salvo Tú Y los que están Contigo Yo anhelo Seguir escuchando Esa voz Yo anhelo Seguir escuchando Esta voz Siento en mi Espíritu Que hay alguien Que siembra la tierra Y que necesita Escuchar esta palabra Aunque todos Digan que no es Temporada de sembrar Si tú hablaste Si tú hablaste Con Dios Y Dios Te dijo Que sembrar Siembra Porque aunque no Sea el tiempo De sembrar Él tiene el poder De que abrir Su boca Y de que su voz Le dé la orden A la tierra De que produzca Fruto Al ciento Por uno Yo lo creo Si esa alabanza Es para él Hermano Abra su boca Y alábele Con toda su alma En este día Alguien Que alguien Anhela Tener una relación Más cercana Con Dios No los escuché Hermanos En este día Alguien anhela Tener una relación Más cercana Con Dios Alguien anhela Escuchar a Dios Más continuamente Alguien anhela Hermano Alguien lo anhela De verdad De verdad Entonces abra Sus labios Y dígale Dios Señor Yo lo anhelo Yo lo quiero Señor Ese es mi deseo Señor Alguien anhela Hermano Entonces además De ello Poder hacer La voluntad De Dios Entonces usted Necesita Escuchar a Dios Más continuamente Yo prefiero Que usted Querido y querida Tenga fracasos Sentimentales Una, dos, tres Y las veces Que sean Siempre y cuando Dios Te diga que no A que tengas Un supuesto Éxito Sentimental Que luego Vaya a ser Una ruina Para el resto De tu vida Es mejor Que sea Dios El que te hable He tomado Decisiones En mi vida Que para algunos Han sido una locura Porque quien Que está bien Y que tiene Proyección De seguir Creciendo Y elevando Y elevando Su servicio Al Señor Quiere moverse A comenzar Es una locura Pero la gente No entiende Cuando uno Oye la voz De Dios Dios no te mueve A fracasar Dios te mueve A cumplir Un plan Que el tiene Y nos va a seguir Y nos va a seguir Y nos va A seguir Moviendo Porque Dios No ha terminado Todavía Sus propósitos En la tierra Barón Barón Que me estás Escuchando Que estás Oyendo La voz De Dios Cuando Dios Te diga Que vayas Por tus hijos O tus hijas Y los traigas A la iglesia Esa fue La voz De Dios Levántate Y ve por tus hijos Y tus hijas Y tráelos A la iglesia Porque algunos No querían Venir a la iglesia Ni la primera Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta Ni la quinta vez Pero de tantas veces Que las trajeron Un día El maravilloso Espíritu Santo Les abrazó Consoló Sus corazones Y sus vidas Los llenó De su presencia Y hoy Se sienten felices De estar aquí En la casa Del Señor Alguien alaba Al Rey de Reyes En esta hora Alguien alaba Al Rey de Reyes En esta hora Es mejor oír La voz de Dios Que la voz De los hombres Hermano Yo me quedo Con la voz De Dios Que la voz De los hombres ¿Cuántos se quedan Con esa voz? Solo su voz Solo su voz Puede producir Lo que nadie produce Solo su voz Hace que un ejército De huesos Cobren vida Y se junte Hueso Con su hueso Y suba carne Sobre esos huesos Y se levante Un ejército Y se produzca vida Solo su voz Colóquese de pie Por favor En esta hora Solo su voz Pudo producir Que el Señor Haya dicho A un cuerpo Que llevaba Cuatro días De muerto Alguien me puede decir ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que Exactamente produjo? Que Lázaro Resucitara Después de cuatro días De muerto ¿Qué fue lo que Realmente produjo La resurrección? Permítame decirle Que fue Fue la voz Fue la voz Hermano Fue la voz Del todopoderoso Fue su voz Que le dijo Lázaro Ven fuera Y el que estaba muerto Se levantó De entre los muertos Y recibió Vida Hermanos La voz de él La voz del todopoderoso Puede resucitar Vidas Si ese aplauso Es para él Que sea Con todas sus fuerzas Si su alabanza Es para él Abra sus labios Hermano Y alábelo Alábelo En esta hora Alábelo Hay libertad Hay vida Alguien que quiera Ser testigo De esa voz Desde aquí en adelante Alguien que no quiera Ser un cristiano Nominal solamente Que viene a la iglesia Y ocupa una silla Y se va para la casa Y la vida le sigue Lo mismo No alguien que quiera Comenzar a vivir En Dios Alguien que quiera Comenzar a vivir En el espíritu Alguien que quiera Comenzar a vivir En la dimensión De Dios Yo lo invito A que venga Aquí adelante En esta mañana Hermano Venga Venga Levante su voz Levante sus manos Y dígale al Señor Desde hoy en adelante Querido papá Yo anhelo Escuchar tu voz Desde hoy en adelante Quiero oír tu voz En la mañana Quiero oír tu voz Al mediodía Quiero oír tu voz En la tarde Quiero oír tu voz Así como escucho La voz de mi familia Como escucho La voz de mi esposa Como escucho La voz de mis hijos Quiero escuchar Más tu voz Que la voz del patrón Quiero escuchar Más tu voz Que la voz Del jefe de personal Quiero escucharte Señor Continuamente Quiero saber Que estás ahí Quiero tener La experiencia De que hablas Directamente A mi vida Por eso Te levanto Mis manos En esta hora Por eso Te aplaudo Y te alabo Señor Por eso No dejo Cerrada mi boca En este momento Porque quiero decirte Señor Habla Señor Que tu siervo Oye Háblame Señor Háblale a mi familia Háblale a mis hijos Háblale a mi esposa Háblale a mis descendientes Háblale a esta hermosa Iglesia Señor Háblale a esta hermosa Iglesia Señor Háblale a nuestros niños Háblale a nuestros jóvenes Señor Antes de que sus pies Se vayan a deslizar Por un camino peligroso Háblales Para que al escuchar tu voz Puedan detenerse Y decir Gracias Señor Por haberme hablado Por no dejar que yo caiga Ni resbala Háblame Señor Jesús Es tiempo de vivir De gloria En gloria El gozo del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me aviva Es la razón de mi alegría Me enseña a vivir De victoria en victoria Cada día Ven a la casa de Dios